¿Cómo están pelividentes y youtuberos del canal? Hoy hablaremos sobre un canal de youtube de terror que se llama Pelividosoficial que para mi es un canal absurdo, ah 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 Pero como les dije anteriormente, este canal hizo un especial de 700 suscriptores que para mi no llegará nunca Esta historia te tratará sobre el temible especial de esta persona que sin duda entrevistó a uno de los iconos de terror más temibles de la historia Que es Chucky el muñeco diabólico, pero recibe un duro castigo, ah 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 Calla mierda ya que Pelivideos te dio ese trabajo para que el video de más video pero la cagaste Bueno como están pelividentes yo saldré solo en este video ya que el puto de Pelivideos no está pero yo haré este especial Seguro estarán molestos con Pelivideos porque no hizo el especial de 500 y 600 suscriptores en este especial Hablé de todo lo que se de mi serie de televisión y mi cameo de Ready Player One así que comencemos Empecemos con mi cameo en Ready Player One Bueno estaba buscando un trabajo como actor y lo conseguí me dieron el papel de Chucky el exterminador de robots Pero salgo solo un rato además me dirán porque tengo ese aspecto es porque antes de las grabaciones estaba drogándome con Deprechaun Y bueno no puedo decir más sobre el proyecto pero te recomiendo verla saldrá este año Ahora pasamos con mi serie de televisión bueno esta serie va a ser dirigida por Don Mancini No se sabe todavía que empresa la va a producir supongo que Universal Será la continuación de mi última película o sea Cult of Chucky esta serie se llamará al igual que mi película original o sea Child's Play Yo quería que se llame Nica la Lisiada Diabólica XD Pero creo que mi hijo Glenn no va a salir mi creador todavía no lo toma en cuenta esta serie tendrá 8 capítulos cada una durada una hora será como unas mini películas que es bueno ya que extenderá mi saga Bueno pelivídeos y Chucky Curse 1990 lo que enero harán próximamente un vídeo de colaboración Antes de terminar con este vídeo quiero recomendar el canal eslaser 1988 xd Y gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado y si me dirán porque el vídeo es corto te asesinaré No olvides dar like suscríbete al canal para ver más nuevo contenido chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!